Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Mucha información, ahora vamos a estar comentando qué está pasando con este tema de la viruela del mono, este caso que apareció en la Argentina, hay alguna repercusión fuerte en Europa, si tiene algún impacto local. También vamos a hablar del juez convalidando la multa a Alberto Fernández por la fiesta en Olivos, qué significa esto, qué va a pasar con los nuevos billetes que van a anunciar hoy a las 5 de la tarde, nuevos billetes en circulación en la Argentina, no cambia la denominación de los billetes, es decir, el máximo billete de valor de la Argentina va a seguir siendo el de mil pesos, lo que van a cambiar son las figuras dentro de los billetes, pero después vamos a estar analizando ese tema. Pero vamos a arrancar con esto, porque de alguna manera es el debate del momento dentro del gobierno y en particular dentro del kirchnerismo. Hay dos escenarios, ahora lo van a ver, posibles para la economía este año, y los dos escenarios marcan un nivel de inflación muy, muy elevado. Y el kirchnerismo, viendo una muy probable derrota en el 2023, empieza a discutir qué se hace con estos escenarios. El escenario que conduce Martín Guzmán con el FMI, con una inflación muy elevada, muy elevada, ahora van a ver 70% de inflación, es una aspiración de estabilizar un número para este año. Y la pregunta es si, bueno, si hay alguna chance que algún gobierno en la Argentina pueda ganar una elección no con 70% de inflación, con más de 30% de inflación o con más de 50% de inflación. Esa es una de las discusiones que hay hoy dentro del oficialismo. Y atención que es una discusión fuerte, es una discusión fuerte porque de eso se desprenden las actitudes políticas de los personajes. Ahora vamos a hablar con Raúl Timerman, si la estrategia hoy de Cristina es simplemente alejarse, despegarse del derrumbe en las encuestas de Alberto Fernández, entre otras cosas por esto que hablamos, por el escenario inflacionario, o si hay algo más detrás. Claudio, vas a hablar del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Atención que hay una novedad importante, dame el título de por qué postergan la suba del mínimo del impuesto a las ganancias para julio. Hubo una presión directa del FMI al gobierno, a Martín Guzmán, para que la actualización del mínimo no imponible de ganancias no se haga ahora, sino recién en el mes de julio. Y esto, que parece ser unas pocas semanas, bueno, tiene un impacto directo para quienes pagan el impuesto a las ganancias porque va a incluir, va a tener impacto sobre el medio aguinaldo que se va a pagar el mes que viene. Así que ese es el título. Presión del FMI para que el gobierno postergue la actualización de ganancias para el mes de julio, en un ratito, todos los detalles de a qué nivel se va a ir ese mínimo no imponible. Bueno, ahora vamos a hablar, después vamos a hablar bien del tema de impuesto a las ganancias. Pero les decía, vamos a arrancar con esto, que es un poco la discusión que hay en este momento. Y salió el expresidente del Banco Central en el gobierno de Cristina, Alejandro Banoli, de alguna manera a lanzar la primera piedra de esta discusión que hay dentro del kirchnerismo. Dijo Banoli, no hay posibilidad de que un oficialismo gane una elección con inflación superior al 30%. Eso es lo que dijo Alejandro Banoli. Ahora van a ver, eso está en el eje de la discusión hoy en el oficialismo. Bueno, la experiencia histórica dice que no se ganan elecciones con una inflación superior al 30%. Si la Argentina llegara a tener una inflación del 30% en los próximos 12 meses, sería un golazo. Estarían todos festejando. Estamos hablando de que la inflación va a más del doble de ese nivel. Y junto a esto, con un estudio que hizo el CEPA, el Centro de Estudio Política Argentina, que conduce justamente a Hernán Lecher, que es el economista joven, brillante, que mencionó Cristina en su último discurso. Cristina quería que fuese secretario de Comercio. Un estudio en el cual justamente se ven distintas experiencias y me interesan sobre todo las del regreso de la democracia y niveles inflacionarios que ha habido en esas experiencias históricas y qué pasó con los oficialismos en esas experiencias históricas. Fíjense cómo el kirchnerismo empieza a hablar de escenarios de muy alta inflación en retrospectiva histórica e incluso escenarios de hiperinflación dentro de la historia argentina. Fíjense, en el 89, como todos saben, Alfonsín termina su gobierno con la primera hiperinflación de la Argentina. 3.000% de inflación anual hubo en el 89, pero la hiper se desató sobre todo en el primer semestre de ese año y obviamente gana el peronismo con Carlos Menem e incluso la crisis era tan grande que Alfonsín tiene que adelantar el traspaso de mando para julio del 89 a manos de Carlos Menem. Fíjense en la elección legislativa del 85, 1985, también había una inflación totalmente desatada del 670%. Para los más jóvenes es así, en 85 hubo ese año 670% de inflación, pero gana la primera elección de medio término. ¿El radicalismo por qué? Porque en junio de ese año se lanza el plan austral y el plan austral significa una política de shock que en sus inicios tiene éxito. La inflación mensual pasa de 30 a 40% mensual a en julio, al mes siguiente del lanzamiento del plan austral, al 6% mensual. Nosotros contamos el libro de Juan Carlos Torre, una temporada en el quinto piso del Ministerio de Economía, como Juan Carlos Torre, que era asesor del ministro Surruil, el creador del plan austral, cuenta que se reúnen para evaluar el primer índice de inflación post plan austral, que insisto, había sido en junio de 1985, y el INDEC da una inflación del 6% mensual y se ponen a llorar. Se ponen a llorar Surruil, Machinea, los asesores, se ponen a llorar de alegría con una inflación del 6% mensual. Hoy estamos todos agarrados de las manos con la inflación del 6% mensual porque venían del escenario de inflaciones del 30 a 40% mensual, de más de 300% anual. Ese plan de shock le permite, con una inflación muy elevada, pero que tiene un quiebre total en la segunda parte del año, 6% en julio, 4% en agosto, 2% en septiembre, hay una desaceleración muy marcada de la inflación por el plan austral, le permite al radicalismo ganar la elección. Bueno, salteo lo del 83, digamos que triunfa el radicalismo, me parece que hay un cambio de régimen institucional total, gana Alfonsín, el último año de la dictadura, dio también 340% de inflación. Me interesan estos casos. Primero el caso, de nuevo, del 91, que el año 91 tuvo 170% de inflación, pero de nuevo, en abril de 1991, estabas atravesando en finales de los 90 la segunda hiperinflación, que la sufre Menem cuando, en el primer año y medio de su gobierno, no da pie con bola respecto a la política económica, había tenido que asumir anticipadamente el poder que le traspasó Alfonsín. Pero en abril del 91 aparece el plan de convertibilidad, que significa también un shock antiinflacionario muy fuerte, y en 3, 4 meses posterior la inflación va casi al 1% mensual. Es decir, hay un freno brutal de la inflación. De todas maneras, con el arrastre que tuviste los primeros meses del año, el año cerró con 170% de inflación. Pero al año siguiente tuviste inflación de un dígito, y al año siguiente tuviste inflación 2% anual. Es decir, la convertibilidad fue, en sus inicios, muy exitosa para producir una desaceleración total de la economía. Después generó lo que hemos contado del punto de vista de la economía real. Ahora vamos a los casos de derrotas muy notorias de gobiernos en los cuales tenían regímenes de inflación muy, muy elevados y no tenían ningún plan atrás, que es lo que pasa actualmente. No tenían ningún plan de shock que generara un cambio de curso rápido respecto a la inflación. Bueno, en el 87, que Alfonsín pierde la elección de medio término, en el 87 ya se había desbandado del plan austral, lanzan un plan primavera el equipo de Surruil, pero la inflación ya estaba en el 130% anual y sufre una dura derrota a Alfonsín en la elección de medio término. Bueno, pasó algo similar también en el 2019 con Macri, que con una inflación que cerró en el 54% anual, pierde la elección legislativa, la elección presidencial frente a Alberto Fernández, y le pasa lo mismo al actual gobierno, al frente de todos, en el 2021, el año pasado, una paliza electoral frente a Juntos por el Cambio, con una inflación el año pasado, que en el 2021 también corrió al 51% anual. Esto, insisto, es un trabajo del CEPA, del Centro de Estudios de Lecher, de parte del kirchnerismo más cercano a Cristina, que plantean, bueno, con más del 50% de inflación no hay posibilidad de ganar una elección, salvo que hagas un plan de shock, que es lo que sucedió en el 85 con Surruil y Alfonsín, y lo que ocurrió en abril de 1991 con Cavallo y Menem. Bueno, fíjense cómo está la inflación en este momento, la inflación está corriendo del 58% anual, pero esa inflación se va a acelerar mes a mes, todos los meses esa inflación va a ser más elevada, y la Argentina va a un registro inflacionario, este año muy probablemente en el orden del 70% anual, la inflación más alta en las últimas tres décadas. Tenemos 58% anual en abril, acumulados los últimos 12 meses, pero como hay algunos precios que están atrasados, si el FMI quiere que se descongelen lo más rápidamente posible, tarifas públicas, dólar, bueno, en el corto plazo esta tasa de inflación no se desacelera, es decir, cuando uno ve la interanual, por más que dé 4% mensual después de junio, van a ser siempre registros más altos que el año pasado, entonces este número va a ir creciendo, el próximo mes va a ser 60% anual, el mes siguiente va a ser 62% anual, va a seguir creciendo la inflación interanual. Bueno, y sobre todo, porque, atención, es lo que contamos en la placa siguiente, sobre todo estás con un nivel inflacionario en los primeros meses del año muy, muy elevado, del 5,3% mensual, si da en mayo 5% a la inflación, que es lo más probable, eso es lo que están marcando las consultas privadas, o 5,5%, pero si da 5% a la inflación en mayo, bueno, tienen que bajar la inflación a partir de junio al 4% mensual, tiene que bajar al 4% mensual, algunos meses menos, otras veces más, pero al 4% mensual hasta fin de año, para que cierre en 70% anual la inflación, o sea, es una tarea muy, muy difícil que hay por delante, que es un poco el plan Guzmán, para estabilizar en 70% anual, un poquito más, un poquito menos la inflación, y que la economía directamente no se frene, es decir, un escenario muy, pero muy complejo, y le pregunto a Raúl Timerman, y ahora vamos a hablar con un exfuncionario del FMI, porque en medio de todo esto, sale el FMI a decir, las metas no se tocan, una advertencia que acaba de llegar del Fondo Monetario, hay que cumplir las metas fiscales, monetarias, de reservas, el plan está para cumplirlo, no vamos a modificar ahora las metas, justamente porque venimos contando la única ancla que tiene esta economía en términos de expectativas, para que la inflación en algún momento se estabilice y no siga incrementándose, ¿hay alguna chance de algún gobierno que pueda ganar una elección con inflación arriba de 50%, por ciento mensual, perdón, anual, Raúl? Bueno, si la principal preocupación de la gente es la inflación, es muy difícil, y si la gente no identifica a las autoridades de este gobierno dentro de los grupos más capaces para combatir la inflación, es más difícil todavía, y si por otro lado, tomamos las tres elecciones que se produjeron desde el principio de la pandemia en América Latina, en 12 de ellas ganó la oposición, solo en una ganó el oficialismo, en Nicaragua, con toda la oposición presa, es muy difícil el panorama de futuro para el oficialismo. Claro, esto es lo que genera una dinámica disruptiva en términos de cuál es el interés de Alberto Fernández y cuál es el interés, si se quiere, de Cristina Fernández de Kirchner, ahora vamos a hablar un poco de eso. Está Héctor Torres, que es exdirector ante el Fondo Monetario Internacional por Argentina, Brasil, hemos hablado varias veces con él. Héctor, gracias por atendernos, muy amable. Al contrario, Maxi, gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo interpretás estas señales que permanentemente envía el FMI apoyando a Guzmán pero diciendo el acuerdo no se toca, no hay que flexibilizar en este momento las metas acordadas entre el FMI y el gobierno argentino? Bueno, creo que el FMI sabe perfectamente bien que si las metas no se tocan es porque hay otras dos cosas que se tocan. una son las políticas previstas por el gobierno para llegar a esas metas van a tener que ajustarse y lo segundo es aunque ellos no lo dicen muy probablemente se toquen los plazos. Decir que las metas no se tocan pero decir que las metas se cumplen son cosas diferentes. Para cumplirlas hace falta ajustar dos cosas, dos variables. Hay tres elementos en el programa. Uno son las metas, meta fiscal, meta monetaria, meta de acumulación de reservas. Otras son los plazos para llegar a esas metas. Y lo tercero que no es menos más importante sino más importante son las políticas que pensaba tomar el gobierno que piensa tomar el gobierno para llegar a esas metas en esos plazos. Si las metas no se tocan es porque en realidad se van a ajustar las otras dos cosas. El fondo por el momento no habla de ajustar los plazos, probablemente lo haga también o bien por una estrategia de negociación o por crear esto que se dice una especie de ancla para tratar de bajar expectativas. Aunque Maxi, honestamente, yo creo que no hay ancla que sirva para un gobierno que está fracturado. En realidad es una ancla muy pequeña. Y la otra pregunta que te hago es, nosotros decimos acá hay dos escenarios posibles, uno que es el que apuesta el FMI y Guzmán, la idea de, bueno, en estos meses sincerar, entre comillas, algunos precios relativos, que el dólar no quede muy atrasado, que las tarifas de servicios públicos esta semana creo que van a dar el cronograma de aumentos o cuál es el esquema de aumentos a partir de junio, los combustibles que están subiendo todo el tiempo, es decir, precios de servicios que antes se pisaban y ahora no, acomodar esos precios relativos, bueno, eso va a generar que en estos meses obviamente la población tenga menos ingresos disponibles, porque va a tener que pagar más tarifas públicas o más de combustible o más de servicios privados de lo que pagaba ahora, entonces, eso va a frenar o a desacelerar el consumo y eso le va a poner un tope a la inflación que puede cerrar, yo decía así, la tasa de inflación baja al 4% mensual después de junio, después de junio, puede cerrar con 70% de inflación anual y la apuesta del gobierno es que no se frene la economía, que no haya un frenazo de golpe en la economía, que se desacelere pero que el nivel de actividad no se caiga directamente, ese es el escenario si se quiere optimista al cual apuesta el gobierno, ¿vos crees que es posible? Yo creo que primero hay que ser sincero, hay una tasa de inflación a la vista y una tasa de inflación encubierta, hay una parte de la inflación que está fuera de la alfombra y otra que se acumula bajo la alfombra, esa diferencia de precios relativos que tenés algunos pisados y otros no, en algún momento sale de la alfombra, en algún momento sale de abajo de la alfombra, y el tema es ¿sale de a poco o sale de golpe? y ahí viene el tema de si vos tenés la posibilidad desde el gobierno de hacer una política gradual de catching up digamos de los precios relativos dólar, tarifa fundamentalmente combustibles o vas a tener que hacerlo de golpe de golpe o porque quieras o porque no puedas impedirlo y ahí está el tema digamos que todo político todo yo creo y yo personalmente que no soy político todo el mundo prefiere hacer las cosas de a poco explicándolas dándole tiempo a la gente para que se adapte pero para hacerlas de a poco vos necesitas credibilidad necesitas un horizonte necesitas un plan necesitas sobre todo credibilidad política ese es el problema de hacer las cosas digamos gradualmente yo te digo yo voy a bajar de peso pero el pan lo voy a dejar de a poquito y el postre lo voy a dejar de poquito me vas a creer si en realidad yo tengo credibilidad y si no no me vas a creer y muy probablemente tenga razón la otra es te voy a decir yo voy a bajar de peso de golpe y a partir de hoy ni vino ni pan ni postre ok para hacer eso que es una política de shock te hace faltan una cosa o la otra una es espacio fiscal para poder amortiguar el costo social que tienen esa medida de golpe que no tenemos o espacio político le hace un gran apoyo político que tampoco tenemos con lo cual en realidad hoy estamos en una situación muy complicada la salida gradual de esa o sea la el el esa inflación que está debajo de la alfombra empiece a aparecer y se empiece a blanquear porque no es que la inflación esa no existe yo no estoy de acuerdo con los que dicen que este plan es inflacionario por más que hay gente que yo respeto muchísimo yo lo que digo ese plan es inflacionario en términos nominales pero la inflación está ahí no hay que confundir correlación temporal con causalidad te hago te hago una última brevemente vos estás planteando bueno si esto es gradual o si dejas de comer no sé pastas postres todo eso no voy a hacer una ironía respecto a eso pero esta es una economía que tiene caída de consumo de carne caída de consumo de pollo caída de consumo de huevo caída de consumo de lácteos y en particular de leche en los últimos cuatro años y que se profundizó en el último año ese es el agregado obviamente cuando uno desagrega hay un sector de la sociedad que está motorizando consumos de todo tipo y hay otro sector que está ajustando en lo más básico que son los alimentos en el agregado te da la caída de estos alimentos la pregunta que te hacía es vos ves que en algún momento el FMI puede forzar un sinceramiento más fuerte que el FMI diga bueno no acumularon suficientes reservas devalúen más rápido o no es suficiente el aumento de tarifas hay un aumento todavía fuerte es decir que la dinámica esta de estabilidad en una inflación muy muy elevada se pueda romper por el FMI presionando al gobierno o vos crees que el FMI va a seguir haciendo lo que le pide a Guzmán yo no creo yo no creo que venga por un pedido del FMI yo creo que va a venir por un tema de que simplemente el mercado no lo va digamos lo que está pasando bajo la alfombra va a salir de abajo de la alfombra es cierto el FMI en algún momento puede agarrar decir miren el problema de sus tarifas congeladas o digamos no actualizadas no es un problema de los contribuyentes de los países que nos dan dinero y no me resulta fácil pasárselos y puede llegar a exigir algo más rápido pero la verdad que yo creo que estas cosas no pasan porque el FMI lo pida estas cosas pasan porque en realidad lo que no es sustentable termina por ser no sustentable termina por caerse lo que vos ves es el escenario de riesgo que si no acomodan las cosas ahora en agosto se les amplíe la brecha cambiaria que eso lo fuerce a devaluar más rápido y que eso en el periodo del año donde tendría que empezar a desacelerarse la inflación mantenga un nivel más elevado de inflación y decir a crujir todo el esquema económico si por supuesto eso que vos decís de que finalmente pasa porque está el FMI y si el FMI en algún momento está en el peor momento y resulta que está pidiendo cosas que en realidad son casi inevitables si vos escondiste esos precios bajo la alfombra y en algún momento la alfombra no te alcanza para seguir ahí no tenemos recursos para seguir financiando esos precios esos subsidios con lo cual si no tenés los recursos y no te los da el FMI y no podés seguir imprimiendo porque las consecuencias son cada vez más serias respecto a la inflación y bueno en algún momento simplemente la realidad termina imponiéndose Héctor un lugar donde es interesante palpar qué está pasando con el termómetro social en la salada ahí está nuestro compañero Leo Doyleo ¿cómo estás? ¿qué tal Maxi? buenas tardes bien estamos aquí en el predio de la salada como podrás ver este es el horario un poco ya donde empieza a terminar todo lo que es la jornada empezó muy temprano a la madrugada y aquí empieza a haber movimiento y un poco lo que vos contabas aquí lo que nos vienen comentando es que mayor cantidad de gente se viene acercando a este lugar y por ahí gente que antes no venía que tiene que ver con la clase media ahora vamos a ver si mira nos vamos a mover un poquito le voy a pedir a Marce que nos vamos a acercar a ver si podemos hablar con alguna de las familias si vienen a hacer compras que tienen que ver con su por ahí provisión para la familia o si la mayoría va por el tema de lo comercial digamos cuál es el motivo por el cual se acercan qué tal buen día una consulta a ver compras para que para la familia o compras para vender para revender para revender esa es tu última fuente de ingreso sí sí y acá se consiguen precios mucho más económicos al que le podés poner digamos como para ganar sí un poco más económico sí a lo ver la situación de hoy sí gracias bien bueno economía de subsistencia como llamamos comprar para para poder poner un margen y ganar algo tal vez qué tal buen día una consulta buen día venís habitualmente acá sí el motivo digamos compras para revender o compras para proveer a tu familia compro para revender bien y hoy por hoy te alcanza cómo estás viendo la calle y la verdad que está complicada la venta pero bueno tratamos de buscar los mejores precios y por eso nos venimos acá ¿de dónde sos? de Aedo y esa es la única fuente de ingreso de la familia o tienen otra no mi esposo tiene otro trabajo sí tenemos que ser dos porque si no nos llegamos al mes sí bueno muchas gracias bueno Maxi la mayoría en principio compra para revender buen día ¿cómo estás? bien aquí los chicos no tienen la posibilidad de hablar buen día señora ¿cómo le va? una pregunta ¿compra usted para su casa o compra para vender? para mi casa ¿encontró precios más económicos? más o menos ¿de dónde viene? de Paraguay ¿de Paraguay? sí ¿y desde allá vino hasta acá? sí no, vivo acá vivo acá vive acá ¿en qué parte? acá en la Noria misma en la Noria sí ¿y encuentra mejores precios que cerca de su casa? un poco mejor ¿cómo está viendo la situación? está todo bien en la Argentina hoy está hermosa Argentina yo no me puedo fijar está bien está lindo está lindo bueno gracias bien Maxi vos decime nosotros seguimos sí ahí le doy mucha gente que que claro viene a a comprar mayorista y demás para después vender en sus comercios minoristas mucha gente que viene de las provincias a hacer esas compras ahí en la salada porque claro hay una diferencia de precios muy importante recordemos que la ropa es uno de los rubros que más aumentó en la indumentaria aumentó 75% en el último año 74% exactamente que uno de los aumentos más fuertes y bueno me imagino que hay un diferencial de precios que se ha ampliado es decir inflación hay en todos lados pero hay un diferencial de precios que se ha ampliado respecto a a los comercios en los shoppings o los comercios en las principales avenidas de la ciudad de Buenos Aires no más que nada porque en los últimos meses hubo una aceleración en los precios de la ropa de hecho el último mes que me dio por el index fue del 9,9% 10% con lo cual bueno justamente tenés en todo lo que es indumentar y sobre todo en los shoppings precios cada vez más elevados y la brecha respecto a estos comercios se hace más grande Leo por ahí si se puede preguntar un poquito de los que vienen a comprar tal vez cómo están las ventas porque me imagino que los minoristas que vienen de las provincias y compran en la salada están palpando un poco bueno por ahí un público que antes compraba en paseos comerciales y demás y ahora se está volcando a la gente que en sus comercios tiene más mercadería de la salada que es por ahí una mercadería que va a otro público un poquito más bajo pero anda tranquilo y nos llamás ahí apenas puedas en el móvil Leo dale 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 perfecto gracias la sumo a Brenda y ya vuelvo con Raúl Timerman por esto estamos hablando que busca Cristina se despega de Alberto Fernández para preservar su caudal electoral o hay algo más cree que bueno que puede haber algún cambio de rumbo en la gestión o influir en la gestión de Alberto Fernández Brenda hay una noticia de último momento que el juez de la causa de la fiesta de Olivos aceptó el acuerdo de Alberto Fernández para pagar una multa y sellar la causa no sé si una causa penal esta sí una causa penal por la fiesta en Olivos contra el presidente y la primera dama el juez lo que va a hacer o lo que acaba de hacer es homologar el acuerdo al que habían llegado el presidente y la primera dama con el fiscal Domínguez para pagar un total entre los dos de tres millones de pesos para terminar siendo sobreseguidos esto significa que el caso va a quedar completamente cerrado y que en el plazo de los próximos diez días el presidente y la primera dama por un monto de 1,4 y 1,6 cada uno millones van a entregarlo y esta plata va a ser donada al Instituto Malbrán así que bueno se sacan encima de alguna manera de este problema que si bien ya pasó hace mucho tiempo queda todavía en la agenda pública porque la causa sigue y vuelve a estar de nuevo en el centro de la agenda lo cual al presidente lo termina perjudicando de alguna manera porque es como rememorar una y otra vez aquel tema que fue extremadamente polémico y sigue siéndolo yo decía Raúl y está Martín Lustó ahora vamos a hablar con Lustó gracias por venir Martín recién llegado del Vaticano ahí se lo ha visto de traductor de Bono el líder de U2 en frente del Papa Martín Lustó ahora nos va a contar de qué se trató eso digamos una secuencia de temas debatían temas muy interesantes pero la secuencia que a la media es rara el senador Lustó traduciendo a Bono para el Papa el Papa habla bien inglés pero me imagino para el resto el Papa no habla tan bien inglés no entiende pero no habla tanto inglés pensé que sí pero había también muchos jóvenes latinoamericanos y demás y ahí estaba también Lustó quiero cerrar un poquito este tema lo que estaba contando Brenda yo dije algo que me parece una obviedad cualquier político en la Argentina tiene una causa como la que le ocurrió a Alberto Fernández en el kirchnerismo dicen con 30% más de inflación arriba de 30% no podés ganar una elección algunos dicen 50% más están discutiendo eso Berbisky Lacan por ahí demás otros dicen Alberto Fernández no puede tener futuro político después de la fiesta de Olivo está en las redes sociales de referentes del kirchnerismo que lo dicen ya abiertamente porque al presidente cualquiera le dice cualquier cosa hasta su ministro lo demienten es una devaluación de la palabra presidencial más acelerada que el peso ahora ¿cómo ves esta solución? donde Alberto Fernández dice bueno pago ahí decían bueno pero el juez o el fiscal no ha aceptado otra cosa yo soy político y le digo mirá hasta que vos no me cierres esta causa con algún trabajo comunitario o algo no lo hago digamos pues yo quiero seguir en política quiero seguir haciendo en el futuro político no quiero enviar la señal de que lo arreglo todo con guita que además para Alberto Fernández puede ser una moneda 3 millones de pesos que después dice bueno lo dona pero para la gente es una enormidad de plata para los políticos no solamente para Alberto Fernández para los políticos 3 millones de pesos es una moneda o dan la sensación de que 3 millones de pesos es una moneda cualquier ciudadano tiene que pagar 3 millones de pesos y queda nada tiene que embargar todos sus bienes estoy hablando de más del 50% de la sociedad entonces ¿cómo interpretas esa lógica donde un político profesional que el último mensaje que tiene que mandar es bueno esto se arregla con plata envía ese mensaje bueno empecemos primero por decir qué pasó a partir de de la foto de Olivos una de las cosas que pasaron fue que se perdieron las elecciones donde Alberto Fernández consiguió imponer sus dos candidatos uno en provincia Victoria Torosa Paz y el otro en Capital Santoro y perdió en los dos lugares yo creo que la decisión de Alberto Fernández de decir que él va a ser candidato en las PASO en el 2023 está basada fundamentalmente en mantener referencia de poder hasta esa época porque si hay otro que asoma como futuro candidato a presidente dentro del espacio oficialista digamos la autoridad presidencial que ya está seriamente deteriorada terminaría de hacerlo yo no creo realmente que tenga alguna posibilidad Alberto Fernández de ser reelecto aunque si uno mira las PASO hoy en el frente de todos hay dos candidatos nada más Cristina y Alberto Cristina saca el 20% el total del electorado y Alberto el 10% es decir Cristina saca el doble de Alberto pero Cristina no puede ser candidata de la misma manera que Macri no puede ser candidata yo te iba a un punto un poquito más profundo digamos respecto a si tiene chances o no si Alberto no está con Cristina no tiene ninguna chance de nada a diferencia de otros que fueron concejales pero más profundo hay que preguntárselo a Alberto no no más profundo es esto si Alberto Fernández no está pensando en gestionar y esa es su meta y llegar como sea el 10 de diciembre del 2023 y después dejar la política después dedicarse a otra cosa a dar charlas a la universidad a recorrer los estudios de televisión TN y demás es decir si es eso porque esto lo escuché mucho en la discusión interna que hay en el oficialismo y Cristina en cambio no está pensando en seguir construyendo su espacio político pero si el presidente con estas actitudes y no solamente con estas actitudes con los mensajes que da lo único que quiere es que no le explote todo es decir llegar al 10 de diciembre entregar el poder y bueno y quien sea el próximo presidente verá como se las arregla puede ser puede ser que ese ese modelo funcione mentalmente para el presidente me parece raro porque sería difícil que en las como se están desarrollando los acontecimientos no explote nada es muy difícil ya es un milagro haber llegado hasta acá vos fijate y especialmente en este momento que dentro del propio espacio tiene condicionamientos tan fuertes que dijo Juliana de Tulio en Mendoza dijo un gobierno peronista no puede soportar un 40% de pobres pero eso está dicho directamente al presidente ¿vos ves alguna posibilidad de que se reduzca la pobreza en la Argentina? déjame que voy a hablar un ratito con Martín Lustó Martín bueno ¿cómo estás viendo esta dinámica? después hablamos un poquito del Papa y del Vaticano y porque el Papa recibe a dirigentes también dirigentes del oficialismo pero no a funcionarios pero ¿cómo estás viendo esta dinámica en la cual no entiendo bien cuál es ese punto yo no fui a ningún acto con ningún funcionario no sé qué es lo que hace el Papa es una decisión del Papa no sé por qué discutimos esas cosas me parece que el Papa tiene otro lugar yo fui porque me invitó Bono por ningún otro motivo ahora hay un momento que discutir ciertas cosas del Papa en clave local a mí me cansa yo no no sabés cuál es mi posición desde el punto de vista de la religión pero hay 241 papas en la historia del mundo antes era hereditario desde un tiempo para acá se eligen lo eligen los cardenales uno solo es jesuita uno solo es latinoamericano uno solo es argentino es un personaje importante yo digo lo que yo te puedo contar lo que dice Bono del Papa entonces es evidente que le resulta importante a gente que después se reúne con Biden va y toca en el subte con Zelensky digo es un personaje público importante en el mundo discutir a quién recibe a quién no recibe yo la verdad que no lo entiendo sinceramente coincido totalmente con vos el Papa está mucho más allá de la grieta y la política argentina pero nosotros estamos todo el tiempo leyendo estamos todo el tiempo leyendo el mundo como si al mundo le interesara todo el tiempo lo que nosotros estamos discutiendo yo te digo para mi asombro yo me fui una semana cuatro días más el viaje de día más el viaje de vuelta miro lo que pasó y digo no pasó nada estamos discutiendo lo mismo de antes que me fueron no pasó nada pasó esto de que Alberto elige que paga paga para mi tuvo consecuencias mucho más grandes que la elección tuvo la consecuencia de que hubo un montón de gente que perdió familia que perdió amigos que no pudo despedirlos jóvenes que estuvieron encerrados jóvenes que estuvieron encerrados que como vos decís hoy no consiguen trabajo y ven que todo lo que le dijeron las obligaron a hacer no se estaba cumpliendo y que además salí pagando una multa eso es lo que pasó yo creo que ese fue el punto de quiebre del presidente con la sociedad totalmente si vos muy bien había construido como construye en general había construido tal vez exagerando digamos su imagen en base a la pandemia la cuarentena las explicaciones no exagerando porque era mi amigo Horacio Axel Kicillof los tres juntos una política que parecía una política pero su imagen de autoridad esto de voy a ser implacable comparando con el resto del mundo también hubo un momento de la pandemia al inicio que había mucha incertidumbre acerca de cuáles eran las características del virus qué podía pasar o qué no ahora yo recuerdo no sé cuándo habrá sido en junio julio tuve una reunión virtual con argentinos que trabajan en Nueva York en Madrid en París en Israel neumonólogos intensivistas cardiólogos y en Nueva York la estaban pasando pero infinitamente mejor y aún así decían que lo que le llamaba la atención de cómo había sido la comunicación en Argentina era el temor que se había generado y frente después a todo ese temor que te implicó un montón de restricciones de libertades ves que el presidente parecía que no tenía temor y no tenía esa restricción de libertades entonces me parece que este tipo de cosas siguen enojando ya está ya está es así no nos vamos a poder cambiar hay un montón de otras cosas que están pasando bueno vamos un poquito a la dinámica a lo que hablamos al principio la dinámica económica y política ¿no? ¿cómo estás viendo esa dinámica? el kirchnerismo discute bueno si se puede ganar el año que viene una elección con inflación superior al 30% o al 50% este año no sé qué escenario estás viendo pero yo decía si la inflación se desacelera después de junio al 4% mensual cerrás 70% y si desacelerás más o menos a eso de alimentos cerrás 80% de alimentos es el nivel más elevado de inflación desde 1991 nunca tuviste 80% de alimentos 70% de de inflación y tenés que agarrar desde 1991 porque cuando te vas para atrás o algunos meses tuviste 15% en un mes 27% en febrero 27% porque venías de la hiperinflación del 90 así es de la segunda hiperinflación bueno vos ves que esa dinámica es una dinámica estable es decir un poco la apuesta de lo que dice el gobierno a través de Martín Guzmán la economía está creciendo está recuperándose y va a seguir así aunque tengamos esto a nivel de inflación y se va a estabilizar esta inflación en la segunda parte del año vos crees que hay chance de que eso suceda a ver lo primero que te digo es que el gobierno discute entre sí si con la inflación puede volver a ganar no discute entre sí cómo bajarla lo primero que me llama la atención de lo que estamos hablando ahora es que ya está es así va a continuar así entonces este año será 70 el otro año veremos cómo es y mientras tanto el gobierno discute si con este nivel de inflación puede igual ganar o no puede ganar dos yo estoy convencido que el nivel de tensión interna que tiene el gobierno alimenta la incertidumbre y alimenta la inflación y eso es lo que estuvo pasando es un poco lo que también que dice Guzmán dice con esta incertidumbre política donde uno va por un lado otro van para el otro las expectativas se retroalimentan déjame tres etapas para contar uno adentro del gobierno hay muchos que dicen que el acuerdo con el fondo monetario se postergó una y no entero porque Cristina no quería que fuera ante las elecciones ese acuerdo te implica un montón de incertidumbre durante mucho tiempo te implicó fuga de visa te implicó el dólar subiendo a 200 y escalada de los precios segundo momento en el tiempo después de la pérdida de las PASO salgamos a emitir rápido para ver si revertimos otra vez en lugar de pensar cuál es el impacto qué corregís para qué estás emitiendo y cómo lo vas a usar tratemos de corregir el escenario electoral y ahí también alimentaste la inflación posterior y ahora es este tercer momento en donde otra vez es lo mismo entonces atrasaste el acuerdo con el fondo emitiste plata para ver si revertías entre unas PASO unas generales un resultado político y después ahora estás discutiendo si es con precio cubiado si es con otra cosa todo eso está alimentando el estado económico y social en el que vivimos todo eso entonces que creo Raúl lo decía de otra manera mira en el estado de cosas yo entiendo cuando vos dices el estado de cosas no está hablando solamente de lo estrictamente técnico del punto de vista económico está hablando desde el estado político de la situación entonces desde el estado actual no es descartable que cualquier mal movimiento cualquier tensión creciente te haga agravar la situación vos me preguntas ¿qué creo que viene para adelante? y en esta discusión interna con este tenor de falta de relación interna y no sé llamarlo competencia permanente por opacar al otro por hacerlo quedar en un mal lugar pero en ese contexto yo creo que hoy con la inflación hay una parte que el que tiene está todo todo el que puede durante el tiempo que puede sea una semana dos semanas tres semanas o un mes o adelantando consumo futuro de cosas que van a subir lo que está haciendo es el dinero le quema y trata de ver cómo consume lo que sabe que mañana no va a poder consumir eso te genera más consumo temporalmente pero a la larga lo que va a pasar es que va a afectar y está afectando el nivel general del ingreso disponible de cuánta plata real tenemos para comprar y yo creo que eso ya sin entrar en otra dinámica de más incertidumbre va a hacer que tengas el mismo nivel de inflación es decir un nivel de inflación alto y que el crecimiento se te va a mesetar y va a terminar y eso es una estanflación con un nivel de inflación muy alto eso probablemente retroalimente las discusiones adentro del gobierno vos ves algún tipo de espalda política por parte del presidente porque lo que estamos hablando cuando vos decís bueno no hay un plan para bajar la inflación en realidad lo que hay acá es bueno en el acuerdo con el fondo es no me atrases más el dólar sincerá tarifas de servicios públicos aumentar tarifas de servicios públicos hacer lo propio con combustibles no se pisan ya servicios privados como se pisaban por ejemplo prepagas y demás y todo eso en el corto plazo obviamente es más inflación o son aumentos de precios pero en el mediano plazo si vos tenés más o menos ordenado bueno lo que significa es que esos aumentos quitan poder de compra a la población que gasta más en servicios públicos y menos en comprar otras cosas y eso inexorablemente desacelera el nivel de actividad y si no hay un desván de expectativas tiene que ponerle un tope a la inflación al aumento de precios si vos tenés ordenada la emisión monetaria y tenés un plan de reducción también del déficit fiscal esa es la dinámica que tiene hoy el programa económico del FMI y de Guzmán vos estás diciendo bueno un plan antiinflacional sería un plan de shock no yo no creo en eso no? ah no? no creo que lo hemos discutido para mí shock es el cambio súbito de dirección y lo más consensuado posible después las políticas son graduales no pero digo el austral fue un plan de shock la convertibilidad fue un plan de shock los planes que funcionaron para desacelerar fuertemente la inflación en la Argentina al inicio fueron planes de shock pero tarifa la pregunta es tarifa voy a bajar el déficit subo la tarifa todo lo que da a ver si bajo el déficit o hago que quiere decir ajustar las tarifas quiere decir que vos acumulaste subsidios y que tiene que crecer en el próximo tiempo tiene que crecer más la tarifa de lo que crece el costo de generación de la energía puesta en tu casa en tu planta en tu pyme vos podés decir mira eso lo voy a hacer en cuatro años y ya marcar un sendero donde está todo el mundo acordado y cuando nosotros los argentinos y también los que quieren invertir vemos que che esta discusión se ordenó creo que hay un elemento despejado más porque además encontrás un método hubo si querés como un principio de optimismo moderado cuando nos pudimos poner de acuerdo con que la normal mayoría de nosotros no queríamos un default que genera una crisis todavía más aguda en la argentina hay un montón de cosas que se pueden resolver así la pregunta es nosotros en evolución trabajamos todos estos temas todos estos temas lo discutimos entre nosotros tenemos equipos trabajando hicimos un encuentro en santa fe ahora donde está el gobierno convocando a discutir como lidiar con estas cosas porque yo creo que no es hoy lo que no tenemos es un rumbo claro hacia donde caminamos y no lo tenemos entre otras cosas porque vemos que el gobierno discute esas cosas ¿no? ¿qué dice Cristina? se perdió el poder adquisitivo así entramos en la elección anterior vamos a entrar de nuevo en esta pero no es una discusión sobre cómo resolvemos el problema es una discusión electoral o electoralista ni siquiera electoral es otra cosa lo que está discutiendo el frente de todos como si no estuviera gobernando como si estuviera tratando de encontrar un discurso de cara a la próxima elección dejame que habrá algunas preguntas también para la política porque yo ahí también coincido en en que acá hay un problema de rumbo político y tratar de generar algo de confianza y de expectativa alrededor de lo mínimo que tenés de programa económico ¿no? que es el acuerdo con el fondo ahora van a ver cómo Guzmán quiere salir ahora a controlar precios Guzmán tiene un poco el síndrome de Alberto Fernández ¿qué es lo que se decía Alberto Fernández? iba a TN y le decía el discurso de TN iba a C5 hacía el discurso para C5 se encontraba con Mañeto y le decía Héctor no sé cuánto iba a Cristina y le hacía el discurso a Cristina y Guzmán varios protagonistas del frente de todos dicen lo mismo que va con los empresarios y les dice lo que quieren escuchar que iba con Cristina o iba con Massa y les decía lo que quería escuchar lo que pasa es que por lo menos Cristina y Massa le sacaron la ficha y dicen nos mintió nos miente permanentemente nos dice una cosa y después va y hace otra cosa bueno ahora va a contar Guzmán va a salir a controlar precios dentro del Ministerio de Economía sale a controlar precios lo que es hoy es obvio que que hay un proceso de expectativas que si se desbandan retroalimenta la inflación yo contaba el otro día la Argentina es el único país del mundo en el cual la gente tiene refugio de valor en los autos usados es decir que se compra un auto usado en vez de comprar dólares ¿por qué? porque es tanta la especulación que hay y la inercia inflacionaria en todas las variables que seguramente el que compró hace un año el auto usado hoy vale más en términos reales por arriba de la inflación incluso el otro día había un amigo que vendía un auto que creo que tenía como 15 años lo puso a 11.000 dólares y lo llamó un dealer de autos usado y le dijo ya te lo compro a 10.500 ¿y por qué? porque el tipo se había quedado sin stock de autos y lo peor que podía hacer era quedarse con los pesos en la mano entonces lo primero que salía a hacer ese vendedor de auto y todos a comprar rápidamente autos y lo mismo pasa en un montón de sectores de la economía donde nadie quiere quedarse con los pesos en la mano nadie quiere quedar descalzado si vendiste tu mercadería tenés que comprar rápido porque si no estás perdiendo la otra es comprar dólares pero como el dólar la brecha estuvo estabilizada en los últimos meses se está retroalimentando esto donde se busca refugio de valor en cualquier cosa que le gane a la inflación y hay cosas que le ganan a la inflación digamos hay productos que están a 70% 80% los autos es uno de esos hay otros que van al 30% que son estos que se tienen que ajustar primero los autos tienen además de lo que estás diciendo otra dinámica global hay un montón de otras variables que están teniendo lugar pero es cierto lo que estás diciendo ahora eso que vos estás diciendo es para un porcentaje mínimo de la sociedad porque te tiene que sobrar plata y te tiene que sobrar plata a un volumen tal como para que vos decías comprar un auto el común de la Argentina no tiene ni siquiera acceso a poder tener un plazo fijo que ni siquiera le gana la inflación pero no hay una sociedad que está muy segmentada hay un 50% de la sociedad que está ajustando en alimentos básicos y hay no sé un 40% de la sociedad que está motorizando consumos que los estamos viendo en un nivel de actividad muy fuerte ese 50% que vos dijiste no es verdad nosotros preguntamos con Sheila Wilker en nuestro trabajo mensual usted tuvo que modificar su consumo durante el último vez debido a la inflación el 90% te dice que sí solo un 10% de la población un poco menos de 5 millones de personas te dice que no y cuál es la principal modificación en salidas y entretenimientos en alimentación y en ropa vestimenta y en alimentación cuál es la principal cambio principal hábito que cambia consumo de carne yo ya no como tan bien como antes porque para el argentino comer bien es comer carne el 60% come la carne que puede por semana es decir lo que estás planteando es que es un proceso más extendido yo decía el 50% porque el 50% hoy gana alrededor de un tope de 100 mil pesos que es la línea de pobreza y tenés bueno me imagino aquel que gana entre 100 y 200 mil pesos también está ajustando por todo lado porque está ahí muy cerca de la línea para una familia tipo la sociedad argentina está fragmentada ni siquiera es que hay desigualdad me parece que lo que tenemos son islotes que no se comunican uno con el otro y ahí es la falencia del Estado un Estado que no te puede asistir pero que tampoco te da un entorno productivo es un Estado que genera problemas en los dos lugares y eso es lo que está pasando y no hay una discusión más profunda sobre cómo modernizar el Estado vos te vas a otros lugares pero en dos niveles distintos uno es políticamente ¿cómo haces para modificar el Estado? no sé en la Ciudad de Buenos Aires hace poco después de un trabajo muy ardo hay una ley de modificación del Estatuto Docente que para mí introduce un montón de instrumentos potentes para un trabajo o para un impacto inmediato no pero en la dirección correcta ¿qué necesitas juntar? necesitas juntar una masa política muy grande pero después en otros lugares vos ves otros Estados están usando más datos están usando más capacidad de gestión a través de herramientas nuevas están aprendiendo los unos de los otros eso no lo estamos haciendo en Argentina pero Martín vos estás planteando cosas de fondo y estructural y está bien que siempre uno vea las cosas importantes no lo urgente pero cuando tenés 70% de inflación para este gobierno y para cualquier otro para el que venga la prioridad absoluta es esa digamos ¿cómo resolvés si no no podés gestionar nada? sí tenés razón pero hay dos cuestiones la primera es no se puede resolver un problema coyuntural si no sabés cuál es tu problema estructural voy a un ejemplo muy tonto vos sabés como cuando tenés hambre que tenés que hacer para no tener hambre comer ¿hasta cuándo? hasta saciarte ahora si sos un náufrago en una isla y tenés poco racionás entonces no es la misma solución entonces vos podés decir bueno quiero resolver este problema si cada vez que resolvés el problema estás complicando tu perspectiva futura entonces te vas a meter en un problema más grande a futuro entonces claro que tenés que resolver hoy la inflación pero también tenés que saber cómo y cuál es el origen de esa inversión bueno ahora te voy a preguntar un poco de eso porque yo lo que estoy viendo es que la sociedad argentina siempre genera esperanza en algunos sectores la democracia argentina el ajuste siempre es a futuro no 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 la idea de que alguien nos va a salvar es decir que alguien tiene la receta y que alguien nos va a salvar estoy viendo mucho eso en las campañas de Javier Milei que hacen una campaña muy interesante en las redes sociales entonces te llegan todos los videitos de gente común clase media media alta clase baja de gente muy humilda 20% de intención que dice me va a resolver no solamente el problema de la inflación sino el problema de que estén cerrados los baños en las estaciones de trenes porque la policía dice que la cierre porque si no se roban todo lo que hay adentro es decir alguien que dentro del sistema político tiene la capacidad de resolverte todo eso es muy interesante porque es parte de la democracia y yo creo que es un milagro en la Argentina que en su momento hayan confiado tanto en Cristina que después hayan confiado en Macri y que ahora confíen los jóvenes sobre todo en el caso de Milei pero ahora quiero volver un poquito porque lo que sí yo creo es que cualquiera que haga política económica en el futuro tiene que tener cierta confianza en la gente tiene que tener un plan económico pero tiene que tener la confianza porque si tu palabra está totalmente devaluada y la gente desconfía es muy difícil hacer política económica más allá de vos lo conocés bien Martín más allá de los instrumentos que apliques una pregunta Brenda para Martín Lusto si justamente te quería preguntar por Javier Milei te quería preguntar si tu rechazo a un acuerdo con Milei es completamente digamos irreversible y por otro lado cómo se hace para conciliar las posturas diferentes adentro de Juntos por el Cambio con respecto a su ingreso a un acuerdo para las próximas elecciones yo lo que creo que el problema de la Argentina es que el Estado es cada vez peor a través del tiempo y creo que ese es el debate que tenés que dar no es destruir el Estado no es un relato simplista es un trabajo continuo en hacer cómo el Estado es mejor hay un montón de instrumentos disponibles puedo nombrarte cómo usas los datos para hacer mejor un Estado cuando vos tenés no sé vamos a la seguridad vos decís mira hago un sistema descentralizado que es más fácil para denunciar con eso construyo mapa del delito con eso sé cómo desplegar mejor recursos no solo la policía pongo cámara vos ves que hay maneras de mejorar el Estado y para mí ese es el camino con el cual las sociedades vienen prosperando y mejorando desde que se creó el Estado de bienestar desde el periodo después de la Segunda Guerra Mundial se creó antes en el Reino Unido pero fue así ahora qué me preocupa a mí del relato de creer viene alguien y nos resuelve todo y no estoy hablando de él en particular ni de nadie una de las cosas que yo vi de la conversación entre el Papa y Bono y además que tuve esa conversación antes con él con Bono y que se la dijo a los chicos es esto dice uno de los mayores problemas que tiene el mundo de hoy es la expresión la expresión es el cuento de hadas de los populistas ¿qué es el cuento de hadas? es algo muy sencillo es el monstruo está debajo de tu cama el monstruo está del otro lado de la frontera el monstruo es la política el monstruo es el que tiene color de piel diferente el monstruo es el que tiene una religión diferente eso se está construyendo un entorno en donde en lugar de tratar de encontrar a ver cuáles son las soluciones está señalando al otro y es la base de ese simplismo con el cual ¿cuál es el problema de la Argentina? Cristina te dice el neoliberalismo y Macri te habrá dicho el peronismo digo mirá dos cosas con eso primero son todas partes integrantes del mismo país que hay que pensar a futuro no podés eliminar al otro no es un matrimonio en el cual te vas a separar entonces el diálogo es sumamente necesario partiendo de lugares distintos y lo otro es que es un mal diagnóstico no es para un segundo porque es muy interesante lo que planteás cuando yo hablo de esto que está pasando con Milley es algo que se percibe en las encuestas ha hecho ahí Timerman con Sheila Wilker varias encuestas mostrando y es algo que vos ves en lo que plantean distintos segmentos sociales después obviamente como economista digo bueno si en algún momento Milley tiene alguna chance de gobernar discutiremos un plan económico está claro que lo dijo el otro día Melconian uno referente junto por el cambio lo dice no sé la Kunza lo dice Lustó u otros la Argentina no es que va a ir a la dolarización en un contexto alegremente y que esa es la solución económica no hay una receta mágica para la Argentina y mucho menos si la receta mágica está a contramarcha del 99,9% de los países en el mundo del capitalismo digamos mucho menos sin dólares de los países modernos del mundo digamos entonces y mucho menos cuando tenés vaciado del Banco Central si vos me decías bueno cuando tenías después de la hiperinflación que estaba todo licuado y con tener 2.000 millones de dólares en el Banco Central canjeabas toda la base monetaria pero bueno todas esas cosas obviamente son simplificaciones que en su momento discutiremos cuando haya un plan económico el plan económico es este ahora la idea esta de transmitir confianza y transmitir esperanza a la sociedad yo veo que es un problema hoy para las dos grandes fuerzas políticas es un problema entre otras cosas porque han fracasado en la gestión por eso la gente está ya digamos curtida si pero dejame que te diga una cosa más una de las cosas yo siempre digo que uno de los desafíos que tienen los partidos políticos en el mundo de hoy de la comunicación de hoy es diagnosticar bien proponer y comunicar de manera tal que sea atractiva vos no se la pasaba diciendo a los chicos lo que hay que encontrar son buenas narrativas porque el relato de los populistas es muy sencillo y atractivo y vos tenés que ser capaz de comunicar de otras maneras y él decía mira Zelensky Zelensky está ganando una narrativa impresionante Mandela en su momento hay que crear narrativas que inspiren pero que inspiren con consistencia de que después se puede llevar adelante y es un vos lo decís es un enorme desafío pero para un segundo vos estás en un partido vos estás en el radicalismo pero estás dentro de una coalición junto con el cambio no voy a decir cuál ha sido el relato simplificador del kirchnerismo a partir del 2008 que construyó Cristina hemos hablado pero millones de programas respecto a eso ahora el relato simplificador del líder de la coalición que vos integras fue yo les voy a poner freno Cristina es o 70 años del peronismo no solamente involucrando a Cristina después cuando lo tuvo el vicepresidente a Pichetto que fue menemista dualdista kirchnerista cristinista y demás lo circunscribió a Cristina pero era muy simplificador el relato del líder de esa coalición pero no está mal porque la gente quiere que le simplifiquen el relato pero para mí sí está mal pero la gente quiere que le simplifiquen el relato el tema es que la simplificación de los relatos de Juntos por el Cambio y del kirchnerismo parece agotada porque fracasaron en la gestión dos cosas primero para mí sí está mal una cosa es una cosa es que la comunicación sea diferente porque necesita llamar la atención y otra cosa simplificar el diagnóstico la propuesta que vos estás presentándole a una sociedad de hecho yo lo he discutido cuando el presidente Macri era presidente acerca de que para mí no era el diagnóstico correcto que es Argentina no está mal porque están los otros porque si vos mirás ya tuvimos radicalismo socialdemócrata radicalismo conservador peronismo promercado peronismo populista algo que no es ni peronismo ni radicalismo y estamos parados en un lugar peor ¿sí? entonces simplificar con que el problema es el otro para mí no sirve lo que sí sirve es comunicar distinto Rodrigo de Loredo cuando hicimos nosotros el encuentro nuestro en Santa Fe 200 intendentes 3000 dirigentes del país dijo algo que para mí me parece muy importante recién yo te hablé juntos por el cambio ahora te habló el radicalismo él dijo estaba hablando dijo al radicalismo le falta sex appeal y después agregó le falta twitter le falta tiktok yo creo que no hay que invadir las plataformas y los lenguajes de los otros pero sí falta comunicar distinto sí no pensar de manera populista pensar de manera rigurosa y comunicar distinto para mí así se construye consenso contra eso contra lo que está pasando en el mundo no ve otra y está siendo difícil en todos los países del mundo yo insisto Martín tu análisis es muy interesante pero vos tenés una argentina que hasta ahora estaba polarizada con dos discursos simplificadores uno era del kirchnerismo diciendo la oligarquía Mañeto y todo el que estaba a mí me han asociado con Mañeto cuando digo yo nunca le dije Héctor a Mañeto Alberto Fernández ha ido tantas veces a verlo a Mañeto y Cristina lo ha visto en Olivos y demás y he contado 80 veces la fusión cablevisión multicanal y demás pero esa fuera la narrativa simplificadora y todo el que no estuviera de acuerdo conmigo era un engranaje de el cipallismo en la oligarquía el relato simplificador de Macri y de Juntos por el Cambio fue lo peor que le pasó a la Argentina fue el peronismo en los últimos 70 años yo voy a cambiar esa historia y ahora se quejan porque aparece una figura como Javier Milei que les está sacando principalmente Juntos por el Cambio pero también está pellizcando votos en el frente de todo con un discurso que llega a la gente de manera simplificadora pero perdón pero ¿quién se queja? yo digo yo no me quejo de nada otra vez volvamos alguien hace eso ¿cuál es la respuesta de un partido político un espacio político que aspira a gobernar? simplificar el discurso y decir cosas que no son verdad y proponer un camino que no puede ser implementado en la sociedad en mi opinión no si alguien lo quiere hacer que lo haga yo no me quejo de lo que hacen los demás digo lo que pienso y construimos un camino colectivo y después la gente votará ¿y con quién construís el camino colectivo? bueno nosotros otra vez yo digo nosotros construimos frente a ese evolución dentro del radicalismo antes decían son una expresión solamente de la ciudad de Buenos Aires ahora vos tenés a Rodrigo de Loredo en Córdoba a Marco Ferrer un intendente cuando hablemos de cómo el presidente se sale de lo de la fiesta de Olivos yo creo que Marco Ferrer que es un intendente tuvo un método mucho mejor para castigar a aquellos que hacían eso pero no importa lo tenés a Maxi Pujaro en Santa Fe Flavio Fama en Catamarca Pablo Servi en Neuquén Martín te estás en la provincia estamos nosotros acá y tenemos un bloque 12 diputados tenemos dos senadores hay 200 intendentes hay rectores vicerectoras hay un movimiento federal que piensa una cultura política distinta en cómo administrar el Estado y modernizarlo puede llevar más tiempo menos tiempo pero nosotros estamos convencidos de ese camino y no importa puede llevar sufrimiento es decir puede ser duro para la sociedad hacer lo que ustedes proponen mira te recontesto con dos cosas la primera es yo lo escuché a Obama decir lo siguiente en una cumbre en Washington dijo uno no esquiva los desafíos porque son difíciles ni se esconde lo que tiene que hacer es abarcarlos colectivamente y saber que va a haber sacrificio pero el sacrificio no puede estar mal distribuido y voy a decir otra cosa que me parece que se habla todo el tiempo en la Argentina el déficit es siempre el otro el déficit voy a decir lo siguiente hay un motivo por el cual pero déjame decir esto solito el déficit es el otro entonces vos escuchas a alguien el déficit son los planes sociales otro dice no el déficit son las empresas que van prevendarias escuchas a los medios y te dicen el déficit es la política del estado como si los medios y los periodistas no estuvieran financiados por el estado lo escuchas a los libertarios y te dicen el déficit es la casta y están financiados por un empresario que es prevendario del estado entonces acá el déficit es siempre el otro entonces la única manera es cambiar la cultura política es decir el déficit somos todos y para bajarlo hay que redistribuir de manera distinta el nivel de sacrificio pero con un rumbo sin rumbo no le podés pedir esfuerzo a nadie y el rumbo es volver a ser sobrio nuestro estado y tener el coraje para dar esas peleas y el coraje es colectivo no es individual truman que heredó la presidencia en Estados Unidos tiene una gran frase que es liderar es convencer a los demás de los que ya sabían que tenían que hacer porque ya lo sabemos en Argentina yo creo eso no creo que venga alguien a decirnos esta es la novedad esperame un segundo que te hace una última pregunta Flor querés hacer una última pregunta y ya voy a al tema de la crisis alimentaria en el mundo vamos a hablar contigo Esteves en Europa está en España acaba de volver de Ucrania Diego porque vieron la etapa de The Economist la última etapa de The Economist donde plantea la catástrofe alimentaria que se viene esto es lo que se está discutiendo hoy en el mundo Flor más allá de lo confuso que fue el otro día el presidente con sus declaraciones ¿estás de acuerdo con él con que la mejor manera de desacoplar los precios internos y externos son las retenciones? ya creo que esa discusión dada de esa manera en la Argentina que no sabe colectivamente hacia dónde camina es imposible imposible pero eso es lo que dice que no se puede pero vos estás de acuerdo no pero es un instrumento es un instrumento para mí es un instrumento todos los instrumentos porque lo han usado todos los gobiernos lo terminó usando todos los instrumentos están siempre en la caja de instrumentos que vos tenés para lidiar con una situación ahora cuando la sensibilidad no la puedes hacer porque no sabes hacia dónde caminas cuando vos estás todo el tiempo recaudando más plata pero la usás todo el tiempo y crecientemente mal no podés ni abordar esa discusión colectivamente y está claro está claro por una historia reciente menos reciente pasada de los primeros gobiernos desde Alfonsín hasta antes está claro que es una historia que viene cargada y si no encontrás un rumbo colectivo todos los instrumentos que tenés en la caja se empiezan a trabar que es lo que dijo Kulfas entonces tenés que destrabar el modo en que estamos discutiendo si no es imposible y tenés que pasa lo mismo que el impuesto a las grandes fortunas no me acuerdo cuál fue el empresario pero a mí me lo dijeron un montón yo estoy dispuesto a poner más pero decime hacia dónde y quién otro hace un esfuerzo el Estado va a estar mejor no entonces no me pidas a mí ese es el problema que tenemos pero dejame lo he dicho muchas veces pero algunos creen que la retención es un instrumento que lo inventó la izquierda en la Argentina el primer gobierno que aplicó retenciones fue Onganía en un acuerdo con el FMI y una devaluación fuerte de la moneda Mauricio Macri cerró la brecha fiscal que le sirvió a Alberto Fernández para tener un colchón en la pandemia y poder emitir siete puntos del PBI de emisión monetaria para poder financiar con la fórmula típica devaluación fuerte del tipo de cambio oficial y retenciones a todo se pusieron en una suma fija en pesos y demás porque bueno era como Macri que había ido con la idea de que bajaba retenciones le agarraron la mano en el FMI y le dijeron obviamente la propuesta del FMI inicialmente al acuerdo con Guzmán era vos tenés que devaluar y cerrar la brecha fiscal con retenciones generalizadas es decir hacer una devaluación fuerte del tipo de cambio oficial que está atrasado es cierto lo atrasaste mucho el año pasado y aplicar retención generalizada ¿qué quiero decir con esto? bueno un poco lo que dice que son instrumentos ahora si vos estás en una política de un día para otro bueno qué sé yo un instrumento más un instrumento menos lo que te genera es un gran conflicto político y te dispara todavía más las expectativas negativas de esta economía que es un poco lo que se discute internamente respecto a este tema pero además otra vez en crisis como está hablando de narrativas en este tipo de crisis vos en distintos lugares del mundo van a empezar a utilizar instrumentos que son más heterodoxos que otras que en otros momentos ahora también tenés que ser capaz de explicar colectivamente por qué y qué parte le toca a cada uno y eso es lo que desde hace mucho nos pasa en esta Argentina que está partida en cómo mira todas las cuestiones Martín Lustó gracias muy interesante como siempre escucharte no lo quiero dejar esperando más esta etapa es la que me motivó hablar con Diego Esteves que está en España no las cosas que dice Martín Guzmán que un día dice una cosa otro día dice otra en general según el interlocutor como le decía sino esta etapa la catástrofe alimentaria que viene con unas espiguitas de trigo es la última etapa de la revista The Economist es la discusión que hay hoy fundamentalmente en Europa y también en países de subdesarrollados que son importadores de alimentos es decir porque no todos los países como la Argentina o Brasil exportan alimentos sino que hay o Rusia o Ucrania sino que hay países que son importadores netos de alimentos y obviamente están verdaderamente frente a una situación muy muy dramática por la disparada de precios y sobre todo frente al al escasez digamos a que no hay alimento porque aquellos que exportan quieren garantizárselos a su población Diego gracias por atendernos muy amable como siempre ¿Qué tal? ¿Cómo estás Maxi? Un gusto escucharte Bueno Diego ¿Cómo estás viendo en perspectiva esta discusión que se está dando en el mundo? Pateó un poquito el tablero The Economist con esta tapa pero también vos me mandaste la tapa del diario ABC de España no sé si la podemos ver ahí que va un poco en la misma línea y bueno hay varias publicaciones extranjeras que están planteando exactamente lo mismo la discusión por la crisis alimentaria en el mundo ahí está ahí está fíjense ABC sí correcto la guerra de Ucrania vacía los graneros del mundo efectivamente es así mira para que te des una idea Maxi te agrego un dato no solo abastece a lo que es el África subsahariana gente que vive con un dólar o menos pero si no también por supuesto a India y desde ya a la Unión Europea la Unión Europea para que te des una idea concreta aquí en España todo lo que es forraje todo lo que son los piensos la alimentación para el ganado de todo ganado de todo tipo viene todo de Ucrania o sea Ucrania se ha transformado en el gran granero de Europa pero también el gran granero del mundo posición que tenía la Argentina desde hace muchos años y la perdió precisamente por la muy interesante charla que tenías ahí con Lutó y con el otro caballero respecto del tema de las retenciones hoy Argentina podría dar el gran batacazo en el mundo un golpe fabuloso sería para la reserva del Banco Central si hiciera otro tipo de política económica porque para que te des una idea hoy tenemos 20 millones de toneladas del puerto de Odessa que están todas archivadas en silos no pueden salir yo te mandé una foto Maxi hace un rato donde esos campos que son ucranianos esos son campos ucranianos ahí está exactamente ese es el girasol Ucrania es el principal exportador de girasol estos son de ahora vos estuviste hace poquito estuviste en toda esta zona incluso el único economista argentino que estuvo en Odessa que es el el puerto sitiado ahí por los rusos es obviamente el puerto estratégico por el cual sale toda la producción agropecuaria esa foto la tomé te voy a decir el miércoles yo incluso recorrí digamos Ucrania recorrí de norte a sur entrando por Moldavia la foto que yo te mandé donde se ven todos los camiones esos camiones esos son girasoles esos son girasoles esta foto está tomada desde el minibus que me llevó recorriendo las distintas ciudades los distintos sitios a lo largo de toda la pradera ucraniana que es realmente es la mejor del mundo tiene un humus de un metro y medio a dos metros es la única tierra tan fértil que hay en el planeta le sigue lejos la pampa huma de Argentina y luego las praderas de Norteamérica ahora el punto es parte parte de la cosecha parte de la cosecha hoy está saliendo muy poco por el puerto de Galati que es un puerto que está sobre el Danubio que desemboca en el Mar Negro en el sur de Rumanía que gracias a Dios les está prestando este puerto para que puedan sacar el grueso de la cosecha pero no es suficiente para que te des una idea se necesitan unos dos mil a tres mil camiones para digamos poder colocar eso no hay camino que aguante en ese sentido y la otra cuestión es una declaración muy interesante que hizo el ex embajador alemán hoy a la mañana en el diario Der Spiegel en el en el suplemento de etapa digamos en la portada donde él habla precisamente de que esto forma parte de la estrategia de Putin bloquear al puerto de Odessa para generar una fuerte presión migratoria hambrienta de todo el este hacia la Unión Europea y también de África a través del Mediterráneo o sea él está promoviendo aquí una verdadera catástrofe humanitaria está como dice el embajador alemán el ex embajador alemán Friedrich von Reich lo tengo anexado para mí acá está Rudolf von Reich que lo comentó hoy en el Spiegel es verdaderamente generar un armamento alimenticio para generar en el planeta te hago dos preguntas por un lado hay países que son exportadores de productos agrícolas que están cerrando sus exportaciones directamente para garantizarse el abastecimiento interno eso genera creo que hay un listado de 26 países que son exportadores netos que están cerrando el más conocido el más importante en algunos cultivos en particular es la India ¿no? Sí correcto la India cerró sus exportaciones y eso genera un salto importante en el precio del trigo un 13% y para que tenés una idea acá el forraje acá en España el forraje está subiendo a razón de un 20% anual eso explica una parte importante de la inflación internacional entre ellos una parte importante de la inflación argentina se explica por esas razones pero para que tenés una idea Maxi hoy la tasa de inflación Turquía tomémosle por ejemplo Turquía con una política fiscal razonable está teniendo 70% de inflación acá en España vamos a un 10% de inflación anual que es una cifra ultra descaratada Zimbabue está con el 88% de inflación Zimbabue es un país pobre así que toda esa gente que está por debajo de lo que vive de un dólar por día la va a ver muy mal este es un tema que se está tratando en estas horas en la Unión Europea y realmente es un tema ultra crítico y él tiene y eso yo lo vi con mis propios ojos no tengo fotos porque estaba prohibido sacar fotos pero el puerto bloqueado está totalmente cerrado por todos lados con naves de la de la flota rusa y bueno ahí están los hilos con todas las los millones de toneladas estacionadas menos mal que los rumanos están permitiendo sacar algo ¿cuál es la la salida que ves a esto y que no se convierta en una catástrofe alimentaria mundial como preanuncia The Economist porque uno ve las economías en el mundo tal vez mucha gente no lo sabe pero Estados Unidos es un gran productor de alimentos de hecho es el principal exportador de soja y de varios cereales Brasil es otro gran productor de alimentos más allá de que ha hecho un desarrollo industrial muy muy importante pero bueno China es un gran importador de alimentos si bien si bien en China también se produce en cultivos y en cantidades enormes astronómicas es un gran importador de alimentos vos ves que en algún momento y también de energía China importa energía y alimento las dos cosas que están volando en el mundo vos crees que hay alguna salida con los chinos jugando en todo este conflicto ves alguna salida que de alguna manera descomprima esta situación porque cuando se habla de catástrofe alimentaria ojo que no solamente estás involucrando que se yo a los países africanos o a Medio Oriente que son importadores de alimentos sino que también o también lo que sucede en algunos países europeos sino que también estás involucrando a China bueno yo no creo que China sea parte de esta operación acá hay una gran presión de todo lo que es el mundo occidental y empezando por un gran socio en Medio Oriente que tienen los rusos empezando por Irán Irán tiene serias complicaciones con el trigo por ejemplo no hay trigo en las calles de Irán en las panaderías de Pan en las panaderías de Teherán por otra parte cuando vos planteabas el tema de Chile perdón de China respecto de la cuestión de la energía y demás bueno ese es el gran juego que está haciendo Putin ¿por qué quiere tomar el puerto de Odessa precisamente para dominar el control de esa materia prima? lo que quiere Putin en el fondo es dominar el precio del gas el precio del petróleo y el precio de las materias primas con lo cual esta es una guerra que tiene muchísimos más alcances de lo que uno podría suponer entonces por eso la alarma mundial en torno a esta cuestión como plantea The Economist y seguramente todos ya las revistas importantes de este fin de semana que viene lo van a tratar estas declaraciones de Bert Spiegel del embajador del ex embajador alemán son muy muy importantes están en la etapa repito el nombre Brugger von Fritsch y son muy destacadas y la etapa del diario ABC que bueno sí, sí, sí que está planteando claramente este problema y el otro tema en España ¿cómo se está viviendo? ¿no? en España en Francia mismo en Alemania ¿cómo se está viviendo? ¿siguen los aumentos de combustible? ¿siguen los aumentos de alimentos en los supermercados? cuando hablamos de tienen 10% de inflación me imagino tienen aumento de precios de alimentos al 20% claro por ejemplo te doy un ejemplo te doy un ejemplo que para los europeos es una catástrofe es una cosa inédita digamos que alimentos que carnes que lácteos que todos esos productos estén aumentando no sé el 20% anual ¿no lo pueden creer? bueno yo te doy un ejemplo te voy a dar un ejemplo casero mío yo utilizo mucho el tefil de cabra y que dicho sea de paso es un excedente probiótico y por ejemplo hoy fui al supermercado y respecto de cuando yo me fui hace 3 semanas me subió un 23% claro y precisamente ¿por qué? porque todo el alimento para el ganado caprino está dado por lo que viene de Ucrania si vos si querés analizar el caso de lo que sucede con el girasol acá en España no hay girasol no hay o sea vos vas al supermercado tenés dos botellas por cabeza y así sucesivamente y el precio de los combustibles sí acá prácticamente ya en Europa en España por lo menos no encontrás combustible por menos de 2 euros cualquier variedad de combustible caso censu caso contrario en Ucrania estaba el promedio de combustible estaba alrededor de un euro aproximadamente 90 centavos de euro pero bueno ellos tienen sus propios canales de importación que vienen de otras partes de bueno concretamente del país báltico Diego gracias siempre muy interesante hablar con vos Diego Esteves economista desde España estuvo recién hace muy poquito en Ucrania y en Odessa me parece muy interesante haber podido charlar con él un poquito lo que estamos hablando gracias a vos Maxi gracias Diego un abrazo bueno llegamos a la tanda cuando volvamos tenemos todo el tema político con Brenda atención que hoy habla Alberto Fernández en la presentación de los nuevos billetes y también hay otro acto Brenda si hay otro acto del presidente en calidad de presidente de la CELAC que está previsto para ahora para el mediodía ahora vamos a hablar un poquito de eso está Marta Cohen desde Reino Unido que es este tema de la virula del mono hay un caso parece detectado en la Argentina pero en Europa en particular en Gran Bretaña ya están todos en alerta con este tema Flor vos te vas a meter en ese tema y también vas a hablar qué está pasando en Belgrano y en Núñez con las torres y el nuevo código edilicio y tenemos todo el tema de aumento de precios lo que va a hacer Guzmán y qué va a pasar con Precios Cuidados si está reunido en este momento Guzmán con Feletti las primeras definiciones acá tenemos la información tanda ya volvemos Flor a ver tenemos un móvil en el hospital Malbran porque hay mucha incertidumbre o diría muchos interrogantes respecto a el tema de la virula del mono claro en el Instituto Malbran hay un caso sospechoso en análisis en realidad están los análisis siendo estudiados por este caso de una persona que llegó a la ciudad de Buenos Aires desde el exterior desde Europa que reside en la provincia de Buenos Aires pero que en este momento está aislada y bueno la idea es poder conocer efectivamente si tiene virula del mono cosa que insisto no está confirmada y cómo pudo haber sido ese contagio estamos hablando en líneas generales de una enfermedad que no parece ser de gravedad lo que pasa es que la preocupación tiene que ver con que se repiten los casos hay un brote importante en Europa y que hasta ahora solamente se conocían casos en distintos lugares de África entonces ahora que empieza a conocerse un poco más recordemos que la viruela es la primera enfermedad que fue erradicada por vacunas entonces estamos hablando de una variante de esta enfermedad que no tiene cura pero que no parece insisto que sea de gravedad ¿cuáles son los síntomas? bueno fiebre dolor de cabeza ganglios inflamados escalofrío y sobre todo esta característica que conocemos habitualmente de la viruela que tiene que ver con las erupciones pero el asunto es cómo se contagia porque se contagia por cualquier tipo de fluidos pero no como pasa con el COVID fluidos que quedan en el aire el contacto con esos fluidos entonces es decir tomar de un vaso de otra persona que estuvo si te iría más bien besarse un intercambio de fluidos intenso o por eso se habla de transmisión sexual y como aparentemente en Europa hubo algunos contagios que se conocieron de la comunidad homosexual apareció una versión que era que aparentemente los contagios eran en su mayoría de la comunidad homosexual imagínate con tan pocos casos menos de 100 que se conocieron en este brote en distintos países salió la comunidad homosexual a decir esto es una estigmatización no tiene que ver todavía no se sabe y la Organización Mundial de la Salud dijo que efectivamente todavía no se conoce este detalle pero allá hay 12 países que no son endémicos como es el caso de los países africanos que tienen estos casos confirmados porque insistimos con que la Argentina todavía no está confirmada que son Australia Bélgica Portugal Canadá Francia Alemania Italia Países Bajos España Suecia Estados Unidos y como decías el Reino Unido que tiene una mayoría importante de estos casos está nuestro colega Diego de Nicolás ahí en el Instituto Malbran Diego ¿cómo estás? Hola ¿cómo estás Maxi? Buenas tardes sí hay mucha expectativa desde el Ministerio de Salud han tratado de llevar un poco de tranquilidad con respecto a esta persona que bueno es este primer caso sospechoso porque ya han dicho que bueno se encuentra bajo cuidados médicos en un lugar privado y que tiene estos síntomas compatibles pero que se encuentra en buenas condiciones más allá de todo este seguimiento y claro la muestra que se ha tomado ha sido derivada de este lugar un lugar de cabecera emblemático en cuanto a este tipo de estudios este tipo de tareas que les han encomendado y que por estas horas se encuentran analizando ¿cuánto tiempo puede llegar a pasar hasta tener un resultado? bueno no se sabe exactamente todavía pero bueno la expectativa está puesta Maxi veremos si en el día de hoy alguna de las autoridades de este Instituto Malbran dan algún tipo de informe o si hay que esperar hasta ya tener la conclusión de este análisis para obtener el resultado Diego espérame ahí porque la tengo en comunicación desde Reino Unido a la doctora Marta Cohen Marta gracias por atendernos muy amable hola Maxi ¿cómo estás? bien bueno ¿de qué se trata este tema de la viruela del mono que bueno que acá no está generando mucho titular pero sí en Europa ¿por qué? bueno porque es la primera vez que hay un brote tan grande de 92 casos confirmados y 28 posibles fuera de África y de transmisión comunitaria es la primera vez que sucede nunca antes sí había habido casos aislados pero nunca tanto y de hecho el primer caso llegó al Reino Unido era un hombre que llegó de Nigeria el día 4 de mayo el 5 comenzó con síntomas el 6 se internó el 12 tuvo el diagnóstico el 13 se comunicó precisamente a la ONS y de ahí en más ha habido ya hoy en este momento en el Reino Unido hay 21 casos se acaba de indicar 20 son en Inglaterra y el primero en Escocia a la lista que mostraban ustedes faltan otros países por ejemplo Suiza Israel tienen casos también ya estaría en 14 países del mundo y sobre todo es de transmisión comunitaria porque no ha ocurrido en gente que ha viajado a Nigeria hay dos tipos esto no es una variante del virus de la viruela es otro virus de la misma familia por lo tanto la vacuna de la viruela da un 85% de eficacia ¿cuánto? ¿cuánto? perdón no te escuché Marta 85 85% ah o sea que el que está vacunado de viruela tiene un 85% de protección frente a esto lo que pasa es que la vacuna de la viruela se dio por última vez en los 80 antes de los 80 ¿no? porque en el 80 se radicó ya se consideró radicada la viruela y no se dio más la vacuna entonces no sabemos yo personalmente no sé si una persona que se vacunó en los años 80 o en el 1978 la inmunidad todavía es válida pero en Estados Unidos ya están pero Marta discúlpame nosotros que estamos alrededor de los 40 40 jóvenes vos no tenés la vacuna 40 jóvenes vos no tenés la vacuna no tenés la vacuna pero de cualquier manera los que son más los que son más chicos no tienen la vacuna bueno pero los que los que somos más grandes y tenemos la vacuna yo todavía tengo las marcas no sé yo también la debo tener yo soy del 69 Marta yo soy del 69 del mismo año no año del mismo la misma década pero no sé si la inmunidad dura 50 años o sea realmente no sé de cualquier manera la enfermedad es una enfermedad que en general tiene un curso benigno por supuesto tiene una mortalidad del 1% esta que es la variante occidental del África occidental porque la del Congo tiene una mortalidad más alta del 10% por supuesto gente puede morir el contagio es por contacto cercano es decir por eso lo de los hombres que cambian de pareja mucho o bares o lugares que viste está bien es una transmisión es una transmisión mucho menor que el COVID para llevar tranquilidad por contacto estrecho por contacto estrecho a través de las vesículas que las personas tardan en recuperarse en general dos semanas puede ser un poco más y las vesículas contagian y la persona contagia hasta que deja secar la última cuesta pero también puede contagiar por las gotitas de saliva pero de corta distancia entonces en Estados Unidos y en el Reino Unido se está ya considerando dar esas vacunas a esta comunidad homosexual con parejas frecuentes con cambio de parejas pero para un poco Marta porque entonces a ver para llevar cierta tranquilidad si uno se mete en un avión con una persona que está infectada no pasa nada no es como el COVID bueno si le das la mano y las vesículas generalmente están en la mano en la cara y en la plantografía así que si le das la mano o la persona toca algo y vos también tocas y te llevas tu mano está lastimada tu piel está lastimada o te la llevas a la cara y entra por las bozas nasales la boca los ojos puede ser que te contagies de hecho muchas de estas personas que se han contagiado algunas no tenían contacto entre sí algunas eran familiares pero muchos ni siquiera tenían contacto entre sí por eso ya se considera que es comunitaria es más hoy se anunció que se espera que van a aumentar el número de casos que van a aumentar el número de casos lo importante es que en primer lugar esto no va a ser una pandemia de viruela de mono en segundo lugar que Estados Unidos siempre tenían la mira a la viruela o la tienen la mira como una potencialmente un arma de uso biológico un bioterrorismo entonces tiene vacunas aprobadas y tiene vacunas que están listas para su distribución por supuesto no para el mundo pero sí para una parte tercero que hay antivirales es más la última antiviral para la viruela de mono está aprobado este año fijate que coincidencia pero lo que esto nos tiene que llamar la atención es que este tipo de eventos esta zoonosis van a ser cada vez más frecuentes porque no sé si tuviste la oportunidad de leer mi libro el mundo en pandemia pero yo ahí hablamos sobre cómo el ser humano la humanidad le está ganando territorio está deforestando le está ganando territorio a la vida silvestre y los virus y bacterias y parásicos que tienen los animales silvestres van a entrar en contacto con nosotros así que es muy importante mantener la alerta epidemiológica y cuidar nuestra vida natural Marta te hace una última pregunta Flor Halfon Marta vos decías que allá hay una especial preocupación o por lo menos un tratamiento especial a ver si te entendí bien para las personas de la comunidad homosexual porque tengo entendido que hubo reclamos de la comunidad por cierta estigmatización de esta idea y que la Organización Mundial de la Salud salió a decir que todavía no hay pruebas respecto de eso no, no, no no hay acá se ha visto bueno la Organización Mundial de la Salud dice además que una gran proporción de los casos son personas homosexuales hombres homosexuales o bisexuales y lo que se está considerando aquí y yo sé que en Estados Unidos también es administrar o ofrecer esta vacuna antivariólica a personas de esta comunidad si quisieran tomarla nada más que eso pero de ninguna manera se transmite por vía sexual es simplemente por contacto estrecho está claro Marta gracias muy amable como siempre muy clara hay un último momento declaraciones de Alberto Fernández Brenda si Alberto Fernández dio declaraciones a la radio 990 y dijo de todo habló de la inflación de su situación frente a la a la causa por la fiesta en Olivos habló de el empeño para solucionar los problemas económicos y marcó que él nunca se corrompió no digamos no pudimos escuchar la la entrevista porque estábamos acá al aire pero nos llegaron estas estas declaraciones que hace el presidente después de haber participado en lo que comentábamos antes que fue la presentación del consejo de juventudes en la casa Néstor Kirchner en el en el marco de la CELAC cierro con esto con vos Raúl Alberto Fernández yo decía el tema de el peligro de devaluar permanentemente la palabra y lo digo cuando Alberto Fernández habló de retenciones no sé qué dijo ahora ahí veía un textual que decía son una posible solución cuando habló de retenciones bueno dijo no sé si tenemos ahí la frase pero palabras más palabras menos dijo que que él quisiera instrumentarlas pero que el congreso no puede salió a responderle Barbisky el kirchnerismo diciendo pero el tribunal fiscal de la nación dice que están dentro del código aduanero y como saben todos la constitución determina que las cuestiones de aduana tienen que ver con el poder ejecutivo y no con el congreso bueno toda una discusión legal que genera libros y libros pero pero de una definición política ambigua sin embargo Martín Guzmán antes de que hablara Alberto Fernández había encontrado una lógica económica es decir ya que no podés aumentar las retenciones porque no sé o no te da la política o no querés o lo que fuera Guzmán había dicho esto textualmente para poder darle continuidad a la recuperación económica la Argentina necesita dólares si prohibimos las exportaciones o elevamos las retenciones no van a entrar más dólares esto dijo horas antes de que hablara Alberto Fernández a ver si se entiende Guzmán no dijo no podemos aumentar las retenciones porque no tenemos capacidad política o porque no nos ponemos de acuerdo sino que le había encontrado una lógica económica de hecho también yo dije algo respecto a Guzmán que le había dicho a Feletti en privado si vamos con las retenciones y me llamaron del Ministerio de Economía y me dijeron no aclará que Guzmán no está de acuerdo con las retenciones y Slotnik había dicho este es el argumento de Guzmán dice para qué voy a poner retenciones si necesito dólares en el Banco Central y quiero estimular las exportaciones sale Alberto Fernández a contradecir al Ministro de Economía a desmentir al Ministro de Economía y después sale Julián Domínguez el Ministro de Agricultura a desmentir al Presidente es decir ya es un Presidente que lo desmienten sus propios ministros bueno en realidad el Presidente no hay un problema ahí con la palabra presidencial hay un problema que se trató de corregir en su momento a través de la designación de una vocera que los jueves a la mañana daba una conferencia de prensa y contestaba todas las preguntas es más si ustedes leen el tuit de Julián Domínguez el Ministro de Agronomía de Agricultura perdón él dice hablé con el Presidente con el Jefe de Gabinete y con la vocera presidencial y ratifica que no se van a modificar las retenciones el Presidente en realidad lo que dijo es que la manera más fácil de desacoplar los precios internos de los internacionales es aumentando las retenciones pero que bueno eso no va a ser posible porque el Congreso no lo aceptaría pero entender lo que te digo el Presidente dice cosas que su Ministro de Economía desmiente su Ministro de Economía dice no subo las retenciones no porque tengo un problema con el Congreso no lo subo porque estoy buscando dólares y para eso no puedo subir retenciones o restringir exportaciones imaginate otra situación entiendo lo que te digo la incapacidad del Presidente de enhebrar un discurso y detrás de ese discurso encolumnarse el gobierno pero eso es lo que sucede eso es lo que sucede básicamente lo que vos decís es quién tiene razón quién tiene la autoridad para decir las cosas el Presidente el Ministro de Economía o el Ministro de Agricultura y Ganadería ¿cuándo te preguntas eso? cuando no hay conducción política cuando no hay uno que conduce políticamente al resto eso es lo que está ocurriendo en este momento y yo creo que la situación en la que estamos viviendo donde daría la impresión vos tuviste la impresión o recibís eso o tenés la percepción que lo que pretende el Presidente es llegar al final de su mandato es decir durar será porque hay una ausencia de conducción entonces no se puede tomar ninguna de las medidas de fondo que se plantean para solucionar el problema es eso lo que está pasando Raúl gracias muy amable como siempre cuando volvamos vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con el tema precios y como vino la tercera semana el relevamiento privado sobre precios en la tercera semana de mayo bueno atención ¿qué está pasando con los precios en mayo? mira en la tercera semana del mes volvieron a aumentar obviamente estamos en un momento de alta inflación pero menos que las semanas previas 0,8% eso fue lo que en promedio aumentaron los alimentos con lo cual si uno toma las últimas cuatro semanas da 5,1% según la consultora del ESG la proyección que hacen las distintas consultoras es que alimentos va a terminar arriba del 5% en este mes de mayo y en la última la semana pasada lo que más aumentaron fueron el azúcar los lácteos y los aceites en estos dos últimos casos lácteos y aceites son de los rubros que hay de los productos que más aumentan justamente en medio de la la aceleración inflacionaria en este momento Maxi está reunido y desde hace 1 hora y 23 minutos Martín Guzmán con Roberto Feletti un traspaso yo te diría formal de la Secretaría de Comercio no se levantó ninguno para ir al baño nada creo que no tendría que chequearlo pero creo que no lo que se está definiendo es la nueva estrategia por ejemplo de precios cuidados Guzmán quiere salir él tiene el diagnóstico lo anticipamos acá lo que decía Feletti que se le habían disparado los precios libres que habían quedado muy atrás los precios cuidados que hay que aumentar precios cuidados porque hay desabastecimiento récord en precios cuidados y va a haber una convocatoria de parte de Guzmán a las principales fabricantes y a los supermercados también porque lo que quiere hacer es bueno algo que Feletti había intentado pero lo va a intentar el ministro directamente que es una evaluación de todos los costos de la cadena a ver cómo es el tema de los balances qué está pasando con los precios los costos bueno y habrá lo que vos decías un relanzamiento de precios cuidados con la mira en el abastecimiento porque precios cuidados por más que vos cuides los precios y después no están en las gándolas es lo mismo que nada claro entonces digamos de esto se está definiendo ahora en el quinto piso del ministerio de economía lo vi este fin de semana en un supermercado es decir estaban las mermeladas y decía el precio cuidado era una mermelada en particular que salía no me acuerdo ponerle 200 pesos creo que menos incluso 189 pesos y justo esa no estaba estaban todo el resto que salían 300 pesos 300 pesos es una diferencia la misma marca pero justo ese gusto de mermelada que era la que estaba en precios cuidados pero estaba el cartelito eso es lo que me llamó la atención el cartelito tiene que estar lo que no está es el producto Brenda ¿querías hablar del anuncio esta tarde del tema billetes? si Alberto Fernández va a anunciar esta tarde un tema relacionado con los billetes pero que no tiene que ver con la inflación porque no se va a cambiar la denominación sino solamente las figuras de los billetes se va a dar marcha atrás con aquella decisión del gobierno de Mauricio Macri de imponer animales en las figuras de los billetes bueno ahora van a volver a las figuras históricas con distintos personajes que todavía no fueron oficializados pero se habla de volver a San Martín a Juan Azurduy hablando de figuras históricas que el gobierno y en particular Alberto Fernández quiere reivindicar es decir nomás la ballena o la taruca ¿te acuerdas la taruca cuál era? ¿la de 100 pesitos? ¿la taruca? después quedó la de Vita con 100 pesos pero creo que la de 100 pesitos era una taruca también que era esa especie de ciervito del noroeste bueno y vos contabas que billetes de mil pesos es lo que más circula hoy en la Argentina claro uno de cada cuatro billetes el 24,3% de los billetes que dan vuelta por la economía son billetes de mil pesos y es una proporción que ha venido acelerándose justamente por la mayor inflación de hecho hace a principio de año en vez de ser el 24% era el 22,6% y en enero de 2021 era apenas el 13% entonces significa que entre enero de 2021 y este momento la cantidad la proporción de billetes de mil pesos que en la economía se duplicó cada vez hacen falta más billetes de mil pesos por la alta inflación y de hecho lo que contábamos es que es de lo que más imprime el Banco Central y que los bancos lo que están haciendo es castigar a las empresas que van a hacer depósitos en efectivo si parte de ese depósito eso es en billetes de baja denominación ¿a qué consideran los bancos baja denominación? billetes de 100 pesos entonces si las empresas hacen depósitos claro porque le cuesta el tema del almacenaje y el transporte de los billetes entonces quieren tener la menor cantidad de efectivo y además se menos plata en el cajero claro porque los cajeros tienen una capacidad y no se pueden reformular a menos que cambie la denominación de los billetes y lo contábamos de los mil pesos porque la casa de la moneda no da abasto nosotros hicimos un informe en la casa de la moneda en las dos plantas la de Don Torcuato Pacheco y la de Retiro y no da abasto tiene que imprimir de mil pesos que hoy se van como nada los mil pesitos estamos hablando de 5 dólares la máxima denominación Brenda estamos sin tiempo pero se generó un revuelo con el acto de la UOCRA el viernes sí un revuelo porque Alberto Fernández tenía planeado hacer una enorme convocatoria el viernes en el campo de deportes de la UOCRA con apoyo del jefe de la UOCRA Gerardo Martínez y al final terminó yendo solamente un gobernador y ninguno de los intendentes que estaban invitados y bueno por supuesto la mitad del gabinete porque el resto del gabinete son del ala kirchnerista así que la convocatoria fue baja y hubo bastantes pases de factura internos sobre todo por haber dejado trascender que se estaba buscando un gesto de unidad y apoyo que al final no terminó pasando se lo buscó fortalecer a Alberto Fernández y terminó debilitado no le fue ni siquiera parte del gabinete además de los gobernadores ¿cómo estuvo el dólar hoy? bueno en el mercado estable en un día muy favorable en los mercados internacionales muy positivos bueno esto se traduce en estabilidad del dólar blue en 205 pesos y en los el dólar libre en los distintos dólares libres están entre 207 a 209 algunos pesos un par de pesos por debajo del cierre del viernes bien gracias colega ya está llegando Mariana Contartesi y Roberto Funes nosotros nos reencontramos como siempre mañana a las 13 chau pasen la vida no